Ok, bueno, vamos, vamos, señores, señores, tenemos un tremendo amplio revertero, vamos, soy Lero, vamos, soy Cumbia, con sabor. Ayé, qué buena, y la chica Pili Pini, chau, buena, Gurgito, sin primero. Un saludo para Zulma, la gente de la UTE, que no hay cumpleaños, feliz cumpleaños de Zulma. Si dejaste mi alma vacía, anda, vete, si elegiste cuál es tu camino, anda, vete, ya no quiero ser más el amigo, tú me hiciste llorar como un niño, hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Anda, vete, y olvidate mi noche de abrigo, anda, vete, y olvidate mi brazo dormida, cual gaviotas y rumbo sin día, hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Anda, vete, y olvidate mi noche de abrigo, anda, vete, y gritante mi brazo dormida, cual gaviotas y rumbo sin día, hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Buenas para Zulma. Buenas para Zulma. Buenas para Zulma. Y dejaste mi alma vacía Anda, vete Y elegiste cuál es tu camino Anda, vete Ya no quiero ser más el amigo Tú me hiciste llorar como un niño Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda, vete Yo olvidante mi noche me abrigo Anda, vete Y gritante en mi brazo dormía Cuando vio de sin rumbo sin día Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda, vete Yo olvidante mi noche me abrigo Anda, vete Y gritante en mi brazo dormía Cuando vio de sin rumbo sin día Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Música ¡Chitar! ¡Sabor! ¡Bien! ¡Qué tremendo brazo en la voz del gran Alexito Córdoba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!